El huracán Nate, de categoría 1, ha tocado ya tierra cerca de la desembocadura del río Mississippi en el sur de Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de casi 140 kilómetros por hora. Nate, que se ha debilitado levemente y viaja a 32 kilómetros por hora, pasará por Mississippi, Alabama y Tennessee durante el domingo. Alabama, Mississippi y Louisiana se encuentran en estado de emergencia. A su paso por Centroamérica, Nate ha dejado destrucción y al menos 31 muertos. Costa Rica, Honduras y Nicaragua, los peor parados tras su paso, hacen balance de los daños, mientras que muchas localidades de sus territorios permanecen aisladas. En Nicaragua, más de 10.000 personas han resultado afectadas por las inundaciones y las riadas, mientras que miles de familias se han quedado sin electricidad.